Bien, estamos grabando. Hola, hola. Agradecemos en este video a Antonio. Sí, que le escribió su nombre. Que en su Instagram está Roberto. Así que Antonio Roberto. Antonio Roberto, ¿cómo te llamás? Que, bueno, tiene su canal de YouTube que hace letras. Con videolyrics de Cáncer Vero. Así que esto es para vos. Gracias por comentar. Hola, queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Materacción. Señores y señores. Che, me estoy dando cuenta que ahí atrás, el buzo azul ese que está ahí. ¿No usamos azul? No. Mi cabeza tenía atrás el azul y quise decir buzo rojo. Bueno, ustedes entendieron. Eso que estaba ahí era un buzo que usamos para ti. ¿Toc? ¿Lo vieron? No, soy una pelota humana. Ah, sí. Eso tiró. Bueno, vayan a buscarnos en TikTok, FlorimatiVideos, y ahí nos encontrarán. Bueno, gracias otra vez, Antonio, por recomendar esta canción que no la han pedido tanto. La han pedido algunas veces sospechoso. Sí. Y es con Tino Fiumara y el pelón. Sí. Antonio le dijo que está buenísima, que es una muy buena canción, un beat muy bueno del Cannes. Así que, ¿qué reacciona? Vamos a reaccionar. Espero que sea el Cannes es bienvenido y nos vamos a ir reaccionando. Sí, exactamente. Vamos. Vamos. Go, 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 go. Vamos. Uy, qué polémico. Qué, 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 qué suspenso. Qué impresa sospechosa. Qué impresa sospechosa. Bueno. ¿Qué? Más sucia es la basura que nos manda Ni quien es la derecha en propaganda La masa que te coge lo que anda A mí no con ese cuento El que inventó la ley hizo la trampa ¡Guau! Muy fuerte Muchas acusaciones Sí Somos todos sospechosos O sea, me parece fuerte El que inventó la ley hizo la trampa Echa la ley, echa la trampa Es lo que dicen Y bueno, muchas acusaciones Y sobre el racismo también Más que soy negro, me acusan por un montón de cosas El otro día estaba viendo Como un experimento en Instagram En un reel Y es increíble todavía el racismo que existe O sea, no lo puedo creer ¿Cómo? ¿Cómo así existiendo algo así? Me parece atroz Es increíble ¡Guau! 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 Ahora, lo loco es Que esta canción relata Que una persona que es inocente Está feliz y orgulloso de sí mismo De igual manera está huyendo Porque tiene miedo De que le encuentren X cosa Que capaz que no Ni siquiera tiene Pero que lo acusan falsamente Y es terrible Sí, más hablando de Canserbero ¿No? Es como Sí, sí Todo lo que pasó Terrible Perros vagabundos Sin rumbo Me detestan Porque no pertenezco A ningún ejército En el mundo ¡Toma! 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 ¡Uuuh! ¿Ustedes creen que es coba Quieto que en su alcoba O que es paranoia boba Solo porque hasta ahora Nadie lo roba Sigan preocupándose por moda Ay, me encantó Esa foto Es rey ¡Ja! ¡Ja! Como es luchar por la justicia Y además hacer que bailen Con esta música explícita ¡Sí, señor! Viven en el mundo de Alicia Se desquician Cuando el cano y el ferón Inician a combatir ficticia Razones por las cuerdas Nos quieren enjuiciar simplemente Porque no nos hipnotiza ¡Qué bueno! Creo desde lejos Allá por la otra esquina Están de cacería Me echan el ojo encima No voy a darles tiempo Me voy por este doble Atrápame si puedes Mientras tanto, ¡corre! Se van desde seca Posible sospechoso Yo de mi persona feliz Y orgulloso Entre tanto voy Doblando por la esquina Atrápame si puedes Y hasta tanto camina ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cambide! ¡Siempre! ¡Nuestros corazones! ¡Siempre! ¡Buenas lyrics! ¡Buenas lyrics! ¡Buen video! ¡Bien, bien! ¡Y el beat! ¡Muy buena también! ¡Bien! ¡El rey! ¡El rey, el rey, el rey! ¡Sí, sí, sí! ¡Me gustó, me gustó! ¡Me gustó! ¡Me encantó! Tiene un parecido a Stop, stop, stop Dice la ui 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 Pero no solo acusan, me parece que a la policía Acusa al estado general Y al mundo A la ley, a la ley Si, si, al mundo entero Porque pasa en todos lados, no es que pasa en Venezuela Y no solo que acusan a cualquiera Y más, si, el racismo Todo es esto, muy fuerte, muy fuerte De una letra muy buena Me pregunté durante el video El que canta creo que es El Pelón ¿Es español puede ser? ¿O es de ahí de Venezuela? Tenía como una tonada Bueno, comenten Bueno, no sé Me sonó un poco español Me encantó esta letra y como dice el can No nos dejemos hipnotizar Espectacular, gran frase Más allá del horizonte Veamos siempre para adelante Y abramos los ojos porque No nos dejemos hipnotizar, tal cual can Totalmente Bueno chicos, gracias por mirarnos Otra vez nosotros acá Siempre presente con el matecito Ustedes Perdónennos si no les damos bola En algún momento O sea, siguen insistiendo Siguen insistiendo Pero nosotros a veces Colegamos A veces Sí, o tenemos muchos pedidos Gracias O sea, tenemos muchos pedidos Por suerte Y solo reaccionamos a uno A veces dos videos por semana Pero hacemos lo que podemos Vamos a ver todos los videos De Cáncer Vero Es así Si ustedes sigan pidiendo Nosotros lo vamos a reaccionar Muchas gracias por vernos Muchas gracias por ver este video Suscríbanse Si todavía no vienes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!